Hola chicos cómo están bien el día de hoy este quiero anunciarles que hemos cambiado algunos planes con respecto a las tareas ya en la coordinación me dice que es mejor es mejor que las tareas estén en la sección tareas ya entonces lo vamos a cambiar ya el formato ya no vamos a hacer en google forms de aquí en adelante y vamos a hacerlo más bien en formato word ya entonces vamos a ir a tareas para que ustedes vean dónde está la tarea ya vamos a ver miren ustedes primerito vamos a la ola virtual a nuestra intranet abrimos vemos que sea segundo bimestre abrimos el tercero por ejemplo en el tercero a ahí está y ya en contenido antes venía acá en contenido a la tarea no es cierto homework decía ahora ya no ahora vas a tener que buscarlo en tareas ahí está en tareas pero ven ustedes que en tareas hay dos uno es recuperación del temático ya recuperación del temático esto sólo lo van a dar los que estén jalados o sea 10 o menos de 10 también eso no lo van a hacer todos solamente los que tengan 10 o menos de 10 y se entrega el mismo día por eso que hoy es 9 y miren ustedes acá a la izquierda dice entregar fecha de entrega de presentación 9 o sea hoy mismo porque la recuperación del temático pues se hace a partir de las 3 4 de la tarde y tienes toda la tarde hasta la noche para enviar tu recuperación del temático sólo para los que tengan 10 o menos de 10 ya pero mira tu arribita arribita si vas a encontrar la tarea ya homework tercero a secundaria ahí está homework explora porque la clase de hoy era explora no cierto explora quiere decir repaso pues no repaso ahí está tercero a ese si es tu tarea que tienes que presentar hasta la próxima semana tienes tiempo por eso dice 15 mira fecha de presentación 15 del 7 cuando es 15 el próximo miércoles ya tienes toda la semana para presentar tu tarea y ahí mismo aquí mismo donde descargas la tarea en Word lo subes también en el mismo archivo de Word está bien muy bien entonces vamos a regresar para yo hacerte una este una muestra de cómo tienes que desarrollar tu tarea ya entonces dejamos el intranet cerramos intranet nos vamos a mi este documentos y ahí en mi documento se encuentro la tarea del tercero de tercero a ya explora ahí está la tarea ya tú vas a tener una tarea parecida a esta mira ahí dice homework explora 1 tercero a secundaria ya en la primera del lado izquierdo translate spanish traducir al español yo lo he puesto en una cajita ya que le llaman este cómo le llaman a esto tabla no una tabla le he puesto una tabla acá ya con uno y un espacio para que hagas tu traducción dos un espacio para que hagas tu traducción tres un espacio cuatro un espacio cinco un espacio y el lado derecho dice traducir al inglés está en español ahí está con sus espacios para que tú puedas este traspasarlo al español ya entonces acá en la parte de abajo ya dice hacer diez oraciones con traducción hacer diez oraciones con traducción ahí tienes que hacer tus oraciones ya con traducción al español ya pero las oraciones son con full o sea con el sufijo full que hemos visto utilizas cualquiera de las oraciones y lo pones acá y su espacio su traducción al costadito ya ahora mira a ver vamos a agrandar un poquito esto entonces yo me pongo acá por ejemplo acá dice en el lado izquierdo dice traducir al español voy a traducir al español lo que dice ahí mi libro de matemáticas es nuevo allá listo comienzo a traducir mi libro de matemáticas es nuevo ahí está ahí está mi libro de matemáticas es nuevo ya hice la primera traducción del lado izquierdo igualito voy a hacer a la derecha ya pero aquí hay una cosita el profesor te está pidiendo a través de este tutorial de que también tienes que marcar las frases preposicionales voy a marcar marcar quiere decir voy a resaltar entonces agarro of maths y puedo hacer varias cosas no cierto puedo resaltar lo de amarillo ahí está y acá también de matemáticas lo resalto de amarillo ese puede ser una buena manera de resaltarlo ya también podemos hacer otra cosa podemos cambiar de color le cambiamos de color a rojo a esta of maths de matemáticas ahí está listo ya lo resalté la frase preposicional me está pidiendo el profesor ahí está también qué más puedo hacer a ver puedo ponerle en rayitas a ver le pongo con rayitas abajo a esta de matemáticas a esta le he puesto con su rayita abajo su resaltador listo y por último también puedo hacer pues este negritas of of maths le pongo negritas de matemáticas le pongo negritas ya lo he resaltado está bien entonces puedes hacer cualquiera de las cosas y te sale perfecto igualito al otro lado también la chica de lentes oscuros es mi prima la chica de lentes oscuros es mi prima ahí está de lentes oscuros lo resalto acá en dar glasses es mi prima de lentes oscuros es mi prima de lentes oscuros lo resalto entonces ahí está en dar glasses ahí está la frase preposicional lo resalto así sale más bonito no me gusta este resalte si quieren pueden hacer así ya ya si no ven ustedes como como resaltan pero la cosa que resaltan la frase preposicional entendieron ya muy bien ahora porque te he puesto tu cajoncito todo para que respondas a por qué creen ustedes que le he puesto saben por qué chicos porque no voy a aceptar otro tipo de documento para eso te estoy poniendo para que no te salgas mira mi libro de matemática supongamos mira supongamos que tú tengas una oración grande que traducir y acá se te falte mira estás escribiendo te falta no sigas escribiendo porque si no la palabra lo va a empujar al cajón y el cajón se va a hacer más grande y va a descuajeringar todo y tito lo va a desordenar todo tu archivo entonces qué vas a hacer cuando te falte espacio mira me falta escribir más pero ya no hay agarras y le rebajas el tamaño pues le rebajas el tamaño mira ahorita está en 11 le rebajas a 9 listo y ahí tienes un espacio ah pero necesito más espacio le rebajas a 8 a 8 le rebajas ahí necesito más espacio todavía le rebajo a 6 mira lo selecciono ahí lo rebajo a 6 listo ahí está más espacio el profesor de todas maneras lo va a ver como esto tiene para agrandar hasta mucho más miren mucho más de todas maneras lo voy a ver no te preocupes si te falta espacio tú achicas no más ya no te preocupes si te falta espacio tú achicas no más yo de todas maneras te lo voy a leer entendido muy bien entonces no me vayas a decir profesor se me ha malogrado mi archivo no sé qué he hecho ni nada por el estilo para eso te estoy poniendo así para que tú no vayas a tener ningún problema en desarrollar con su cajón si no te pondría normal ya entonces por ese motivo no quiero la excusa de que profe le mando en foto mejor profe le tomo una foto ahí está mi foto no no acepto fotos repito no acepto fotos solamente word nada más o sea este mismo archivo que te estoy enviando ese mismo tienes que regresármelo está bien no me tomes fotos ni en el cuaderno ni nada aquí mismo en este archivo tienes que regresarlo por eso te estoy dando todo bien ordenadito para que incluso incluso cómo estará de ordenado que el formato de este word es formato compatibilidad compatibilidad mira acá tú levanta tu vista acá arriba que dice modo compatibilidad también que quiere decir modo compatibilidad que puedes abrirlo con cualquier tipo de word si yo te doy el word que estoy utilizando es el word 2019 perdón el word 2019 actualizado al 2 a mayo del 2020 o sea acabo de bajar una actualización qué quiere decir que si yo te mando en este word 2019 con versión 2020 tú no lo vas a poder abrir si tienes word 2016 o si tienes word 2013 algunos incluso hasta 2010 entonces qué vas a estar diciendo profe no le he podido abrir el archivo profe no se puede abrir no se puede abrir profe ya o algunos se abre pero está todo desordenado todo este de acá se combina con el otro las palabras todo se combina porque como no es el word este del 2019 el que tienen ellos entonces en el momento de abrir se me logra todo entonces por eso yo lo he puesto en modo compatibilidad quiere decir que cualquiera lo puede abrir con cualquier tipo de word entiendes entonces por favor no me vayas a fallar acá cada uno rellenas el casillero así simplemente haces clic y lo rellenas está bien muy bien ahora finalmente te doy ejemplos de abajo mira hacer 10 oraciones con traducción utilizando el sufijo full ya esa es la clase 8 se acuerdan 10 oraciones entonces hago aquí pues por ejemplo dani daniel daniel is very vast full 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 entre paréntesis pongo daniel es bien bien fanfarrón fanfarrón ahí está ves aquí también igualito si ves que la oración estamos tu oración es demasiado largo y te falta espacio lo achicas la letra no me estés haciendo doble espacio ni nada por el estilo porque lo vas a este de acá se va a agrandar esta línea se va a agrandar y te vamos a lograr todo ya así nomás miren ahora ya depende de la creatividad de cada uno de ustedes si es que dominan word pues adornarlo pues ustedes creen que porque está en formato word no se puede adornar por supuesto que sí de repente alguien agarre se le ocurre poner acá pues este que desde una rayita o ponerlo en en más negritas no cierto también acá la traducción allá para que se note la diferencia la oración en inglés de una manera y en la traducción de otro de otro color ahí está le cambio de otro color así o lo resalto ya ahí está resaltadito la 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 traducción al español ya cada uno con su ingenio qué cosas le puede hacer ustedes saben que se puede pintar incluso todo esto si o no todo y tito esto todo esto se puede pintar si uno de un color ya puedes pintarlo de un color todo el cuadro o hacerle si es que dominas más el word puedes hacerle un cuadro de un color otro cuatro otro color un cuadro de un color otro cuadro color por ejemplo voy a combinar celeste con rosado con vino celeste con rosado bien bonito ahí ya pero le doy un celeste bien clarito para que se note las letras acá le pongo un rosado bien bajito para que se note las letras no voy a estar poniéndole todo colorido y sabiendo de que de repente me va a malograr que el profesor vea las letras y o no ya chicos ya entonces vuelvo a repetir por última vez porque le he hecho así cobrar ustedes para que para que le he hecho así todo bonito con cajoncitos porque quiero que me entreguen el mismo word que yo les estoy enviando por eso ya si lo pongo normal todo pues el alumno va a decir profes que le tomó una foto porque se ha movido profe pongo una respuesta se va para el otro lado se mueve etcétera ya para que no esté diciendo eso para eso te puesto cuadraditos justo para que llenes nada más llena los cuadraditos con las traducciones abajo también igualito y me devuelves la misma lo mismo que te estoy enviando ya lo mismo el mismo archivo me lo devuelves por este por donde por tareas ya ahí mismo en tareas lo vas a lo vas a este dar y en tareas me lo devuelves por ahí para de ahí de ahora en adelante todo nuestras tareas van a ser así de este tipo ya me refiero a en word y por tareas ya todas las tareas van a ser en word y por tareas ya muy bien chicos muchas gracias por haber visto este vídeo donde te explico claramente cómo va a ser las tareas de hoy en adelante ya deben adelante así va a ser y siempre vamos a tratar de utilizar el formato word ya y si cambiamos ya pues ya les estaría avisando también ya pero por ahora vamos a hacer solamente eso formato word y por tareas ya muchas gracias por haber visto este vídeo nos estamos viendo como siempre los días jueves muchas gracias sí y va